Cuba Información Ida Garbieri es una periodista italiana que reside en Cuba. Es responsable de la Weapon Italiano de Prensa Latina y editora de la edición digital de Cuba Debate. Asimismo, Ida es integrante del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco Héroes Cubanos y de la Asociación de Amistad Italia-Cuba. Hola, Ida, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué hace una italiana viviendo y trabajando en Cuba? Bueno, ya hace casi 11 años que yo estoy viviendo aquí. Decidí, yo en realidad soy veterinaria y siempre digo periodista por accidente, porque si yo me hice periodista aquí en Cuba. Antes sí, yo escribía por una revista científica y eso, pero no era mi oficio, yo decía el veterinario clásico. Decidí al final del año 2000 que, sinceramente, Italia me estaba un poco estrecha por la situación política. Imagínate ahora cómo me pudiera estar más estrecha todavía. Y nada, siempre yo he colaborado con la Asociación de Amistad. Estuve ayudando al secretario de mi ciudad, Boloña, por muchos años. Nos dedicábamos principalmente a enviar guagua por el transporte, porque hay una firma que hace guagua en autobús, perdón, guagua en Cuba. Y mi ciudad que colaboraba con nosotros por idea política y eso, y poníamos nuestros pequeños granitos de arena. Y de ahí decidí que sí, claro, yo logré venir algunos días como turista y eso. Me enamoré completamente. Y como me encanta los mamás, quise verlo de verdad, no por lo que me lo contaran. Y decidí venir a vivir aquí primero a estudiar. Pasé la universidad a un curso español y después me quedé. Y en ese mismo, cuando yo tuve la decisión, tuve la suerte que Prensa Latina estaba buscando un editor de madre lengua por la página. Y entonces empecé a trabajar ahí, más nunca me fui. Llevo 11 años en ese asunto. Recientemente has participado en un posgrado universitario novedoso en Cuba, Comunicación Hipermedia sobre el papel de las redes sociales. Háblanos de esta experiencia y cómo crees que estos canales nuevos o más novedosos que son las redes sociales interactúan con los medios convencionales en la isla. Verdaderamente el posgrado fue novedoso y me sorprendió en forma muy positiva. Y principalmente porque la isla tiene que darse cuenta que con la guerra mediática que le están haciendo, tiene que utilizar las mismas armas. No puede quedarse atrás. Y ustedes saben bien que ahora como ahora, más un sitio como Cuba Información u otros sitios que no son de la isla, aparte si Cuba Debate, que tiene esa línea, se dedican a la defensa de la isla. Esperamos que eso sea un cambio, que entonces se empiece a utilizar más las redes sociales, la comunicación del ámbito local, que eso fue otra cosa muy importante, entonces también de microproyectos. Sería interesante aquí a lo mejor poder tener una radio principalmente en la zona más abandonada. Sabemos el problema de internet por culpa del bloqueo, entonces la experiencia de la radio, como ya la tibucerrana, que existe en Cuba, pero es el único. Entonces yo lo veo, te digo, muy positivo porque así podemos pensar de dedicarnos a otra lucha, a la lucha contra la ciberguerra de ese momento. Vamos a echar dos años atrás, al 2009. Has vivido de cerca y has cubierto periodísticamente el golpe de estado que se dio en Honduras. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, yo como europea, sinceramente, no había podido vivir de cerca ningún golpe de estado porque siempre se dieron aquí en América Latina y nunca ahí había podido estar. En el 2009, en octubre del 2009, el golpe se da en junio, y en octubre deciden los muchachos de la Universidad del Fru de hacer como un evento de periodista alternativo contra el golpe de estado. Pero el Gorilletti Micheletti puso los toques de queda, principalmente, claro, enterados de las cosas porque estaban haciendo la convocatoria por internet. Los muchachos nunca pensaron que le contestaron 600 periodistas de todo el mundo y al momento que ellos ofrecían hospedaje, lo ofrecían todo, aparte del boleto del avión, fue prácticamente imposible, bajo un toque de queda, que se podía mover 600 gente sin que el Gorilletti se daba cuenta. Entonces, tuvieron que bloquear todo. Yo casi me enfadé con ellos porque dije, mire, cuando ustedes me invitaron, por dos noches no he podido dormir, pensándose por una vez, iba a tener el coraje de no estar atrás de una máquina de escribir, meterse en vivo o reportando, que no es lo mismo porque Cuba es un país maravilloso, aquí nadie te hace daño. Es otra cosa, bien cuando te va a encontrar un estado militar en contra. Y dije, no, yo decidí que yo iba a ir, como ustedes me dicen que no. Y no, los muchachos dijeron que, claro, yo era sola o otro grupito de periodistas que iban, que eran muy pocos, y entonces sí se podía hacer lo que yo pensaba. No tanto un evento, pero tuve la posibilidad de reportar, de manifestar con ellos, yo entrevisté al expresidente Zelaya, me entrevistaba en la Embajada de Brasil, y me enamoré absolutamente de la resistencia hondureña. Para mí, yo siempre digo que hay una ida antes de Honduras, hay una ida después de Honduras. Decidí de ir para allá, me quedé siete meses trabajando con el COFADE, que es una organización reconocida por la ONU, que se ocupa de defensa de los derechos humanos. Entonces, era como procuradora y como periodista. Por suerte, la página de ellos no es una página periodística, entonces no pudieron votarme de la isla, porque claramente yo no tenía ningún permiso del Estado para hacer periodismo. Estuve amenazada, perseguida, pero fue para mí una experiencia maravillosa. Tuve la suerte también de poder ayudar a la gente, porque con mi pasaporte europeo, claro, no es que era seguro que no podíamos hacerme algo, pero claro que la policía lo pensaba dos veces, porque siempre los ciudadanos europeos, con lástima, valen más que una persona de Honduras. Hay un gran debate sobre los cambios necesarios también en la prensa cubana. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los cambios que se deben de dar, que realmente son necesarios? Mira, tengo aquí una entrevista, no es una entrevista, porque efectivamente el mismo Rodolfo Bosch, el periodista argentino, que fue fundador además de Prensa Latina, entonces le tengo más cariño, que habla en el año 70 de los defectos de la prensa cubana. Y con lástima quiero decirte que quisiera leerte una pieza, porque creo que sea la misma crítica que podemos hacer hoy, que estamos en el 2011. El hecho de que la prensa cubana nos contenga un reflejo constante de la sociedad en términos vivos, es decir, de lo que pasa abajo, en el pueblo, en los centros de trabajo, en el campo, en la universidad, la falta de espacio debe influir, porque aquí dice que con el problema del bloqueo, él estaba hablando, claro, los periódicos no pueden ser con muchas páginas, porque eso sí todavía sabemos que sigue, sea difícil de arriesgar lo que hemos heredado, la forma que va bien es un poquito cristalizada, y que entonces haya una valoración quizá un poco mecánica del valor de la noticia, de lo que es noticia, de lo que es importante, y puede entonces suceder de la prensa cubana que está excluido en aspectos realmente muy importantes de la vida de la gente, y creo que con lástima hacia eso, que tiene que ser más de abajo a la izquierda. A veces hay conceptos así tan cristalizados que nos permiten decir lo que pasa en realidad, muchas denuncias, pero yo tengo esperanza después de ese curso, que principalmente, oltre a la prensa blana, la web, que sabemos que principalmente por la lucha que hay que hacer afuera de Cuba para defender Cuba, es importante que sean los mismos cubanos que también la hagan con nosotros. Siguiendo en esta línea de cambios que se están dando en la isla, tras el VI Congreso del Partido Comunista, ¿valora un poco esas transformaciones que se están dando? Hacenos una lectura. Bueno, son importantes, creo que hay algunos fundamentales que se tenían que dar. Yo espero que se siga dando más poder al pueblo, que ese Estado no sea siempre así cristalizado. Lenin decía que el Estado tenía que desaparecer para poder dar el poder al pueblo, pero yo creo que sin desaparecer tiene que colaborar con ellos, como principalmente en la tierra, crear cooperativas, como en los famosos centrales azucareros, que con lástima se cerraron. ¿Y por qué no se dio a los mismos trabajadores el poder de cuestionarlos si el Estado ya no tenía presupuesto por ellos? Y yo espero que con esa línea podemos seguir para adelante, con una revolución hasta mejor. El mismo Fidel dice que revolución es cambiar, es lo que tiene que ser cambiado. Se ha celebrado este año el decimotercer coloque por la libertad de los cinco héroes cubanos presos en Estados Unidos. Tú perteneces al Comité Internacional por la Libertad de los Cinco. Cuéntanos desde cuándo, qué labor realizas en él. Y yo empecé alrededor del 2005-2006 a trabajar porque Graciela Ramírez, la coordinadora, me buscó para hacer traducción en italiano que le hacía falta, entonces me enteré de la existencia del comité y empecé a colaborar con traducciones y después a escribir claramente sobre el tema, entrevistando y en Honduras hicimos una buena manifestación por el 12 de septiembre cuando yo estaba allá en el 2010. Y los cinco nos ayudaron, eso es lo lindo, yo le digo a mi hermano, porque de verdad lo siento como si fuera mi hermano, porque en el caso de un ataque que se hizo a los cantantes de la resistencia el 15 de septiembre del 2010, gracias a Vicente Feliú se logró un llamamiento a nivel mundial de artistas para reclamar justicia. Y hasta Toni y René participaron a esos llamamientos. Y de aquel momento yo sigo, siempre he tenido contacto, pero directo no, porque a veces es como decirte, te parece feo poder escribirle uno no al otro porque todos son iguales y no se ha esa facilidad porque sabemos que él tiene muchas restricciones. Pero ahora sí estoy escribiendo regularmente cuando puedo a Toni y una vez más, de verdad, son personas maravillosas que no se entienden porque tienen que seguir con esas situaciones tan desastrosas. Ahora, aquí no se dice oficialmente, pero sí salió en la otra prensa que Alan Gross pidió el cambio por los cinco al presidente Obama. Ojalá. ¿Esa es la alternativa? ¿Esa crees que es la vía para que se pueda realizar la lideración de los cinco? Yo creo que sí, porque claro, por la justicia no podemos esperarnos. La otra es si Obama quiere darle el indulto, pero bueno, en vía de una elección no creo que se quiera poner en cuenta todos los gusanos de Miami, eso para él políticamente va a ser un poco más difícil.